A ver Claudio, Nisman, ¿cómo era? Porque ella cuenta algo que está muy bien claro, es que Nisman asume la Fiscalía Especial de AMIA con recursos, con apoyo de los servicios, con auto, teléfono, todo puesto por los servicios, pero a partir de una definición política de Néstor Kirchner. ¿Qué era Nisman? ¿Qué poder tenía Nisman? Nisman era la llave que le abría al kirchnerismo, a Néstor Kirchner que sube al poder débil y entre otras deudas económicas y sociales, tenía la deuda de la justicia con el caso AMIA, vos sabés que estamos en este momento, se está juzgando, mañana hay audiencia, a un predecesor en la silla de la presidencia peronista que es Carlos Menem, entonces lo que él encuentra en Nisman es un fiscal que había escapado de esa primera estructura de investigación que tenía el juez Galeano y los fiscales Milen y Barbachia, y a su vez era la llave hacia la comunidad judía, que tenía muchos recelos hacia los peronistas en general y hacia esta persona a la que no conocían mucho. Entonces, ¿qué hace Kirchner? Dice, pongo a uno de ustedes, comillas, un fiscal renombrado, aceptado por la colectividad, que discutía todo, respetado más o menos por los familiares de las víctimas, etc. Le pongo todos los recursos y le pongo a mi hombre de confianza en los servicios de inteligencia. Todo ese paquete venía con una hipótesis también, que era la hipótesis iraní. Nunca hubo otra cosa... Eso me parece importante por ahí subrayarlo, porque ahora estamos diciendo que se hicieron a un lado algunas otras teorías o algunas pruebas. En realidad, por lo menos en esta última década, no hubo otro camino. Se investigó, se investigó, y esta investigación también fue un negocio. Ahora empieza a verse eso.